... ...una fruta es única cuando no existe otra igual en el mundo... ...y hay un único lugar en el mundo en el que crecen las auténticas picotas del Jerte. Más de un millón de cerezas se asientan en los bancales... ...en las laderas del Valle del Jerte, la Vera y el Hambrot... ...produce más de 100 variedades de cerezas... ...cuatro son las más especiales, las picotas del Jerte. Desde hace más de cuatro siglos, cuando llega el verano... ...los agricultores del Valle del Jerte las recogemos a mano... ...una a una, con sumo cuidado... ...una jornada que comienza cuando sale el sol. La recolección en el Valle del Jerte prácticamente no ha cambiado nada... ...con la dificultad del terreno lo seguimos haciendo todo a mano... ...lo único que ha cambiado son los medios de transporte... ...que antes se iba en burro y en caballo... ...y los envases, antes se hacían jaulas con el hechos... ...los cerezos, aquí tenemos que aprovechar el terreno... ...son más grandes, los tenemos que dejar que crezcan naturalmente... ...en otros sitios ponen invernaderos... ...y los hacen de producción intensiva... ...pues la picota del Jerte se distingue de otras cerezas... ...por su sabor principalmente... ...después cuando la comemos es más crujiente que ninguna... ...y a la hora de la recolección se recoge sin rabo... ...porque son las únicas que no sale zumo por el agujerito... ...y siempre tiene que estar blanco. El consumidor tiene que buscar para comprar picota del Jerte... ...únicamente el logotipo de la denominación de origen... ...la picota del Jerte se consume de diferentes formas... ...además de su consumo en fresco... ...últimamente está demostrando ser un producto muy versátil... ...porque se utiliza tanto en costelería... ...como en repostería y en la gastronomía. La agrupación de cooperativas Valle del Jerte... ...se encarga de recoger todas esas frutas... ...que los agricultores producen... ...y comercializarla... ...haciéndola llegar en menos de 24 horas... ...si es posible a todos los mercados... ... principalmente nacionales... ...y en menos de 36, 48 horas al resto de mercados mundiales. ...no todas las cerezas son iguales. ... ...y en menos de 36, 48 horas al resto de mercados mundiales. ... ... ... ...